y muy buenas a todos aquí yo juegan tres gameplay y estamos en un nuevo vídeo de minecraft grand trex land y pero no vamos a continuar aquí y vamos a extrañar a raybuland 2 y por allá al fondo vemos manchas negras acaso acaso la tierra se quemó what the fuck intento colocar la cámara bueno el mapa como que está bugeado vamos a continuar aquí en minecraft grand trex land what the fuck que le pasó a todo la mancha oscura eso es como una mancha oscura se está apoderando de grand trex land quitamos la antorcha bueno y vea tres vídeos en un día hoy dios mío un zombie what the fuck se murió se murió se murió ay dios mío allá tenemos la parte donde voy a plantar mis primeros cultivos bueno mis segundos cultivos porque los primeros fue mera miseria bueno acá tengo esto para plantar qué 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 otro zombi porque hay tantos zombies a la mancha oscura la mancha oscura así que hayan monstruos era eso hostia vea lo que está pasando es que en minecraft me contaron una vez que hay fuerzas oscuras que se están apoderando en minecraft pokédition a veces cuando usted crea un mundo y a mí me está pasando esto este mundo tiene un problema Debe haber alguien malo aquí Que se está apoderando de este mundo No, no, no No, 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 joder No, 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 no Subamos, subamos, aquí no estamos seguros Aquí no estamos seguros Ay, Dios mío Ay, Dios mío, aquí no estamos seguros Está muy lagueado, está muy lagueado No, no, ahí va a venir, ahí va a venir Ahí va a venir, ahí va a venir Oh, shit Muérase Bueno, lo que voy a hacer es quitar La dificultad Lo que voy a hacer es quitar la dificultad Del juego, para poder que No esté tan complicado esto A ver, a ver, a ver Dónde está, dónde está, dónde está Que esté aquí Dificultad Pacífico, vamos a colocar un pacífico Mientras tanto Para que no aparezcan esos monstruos La mancha oscura Es un problema Ay, cómo quitamos esa mancha oscura Ay, Dios mío Y solo llegó a Y solo está en ese lado Por acá hay pedazos de mancha oscura Esto es malo Esto es muy malo What the fuck Muchos van a creer que eso es un fallo Sí, 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 obviamente Vale Vamos a plantar la comidita Y pues bueno Ay, Dios mío Vea La luz Ustedes tienen que saber Que la luz Mata la oscuridad La luz es anti la oscuridad Ay, carajo Vamos a quitar todo esto La mancha oscura La mancha oscura Y por aquí en la mancha oscura Creo que se la guía La verdad No sé Es como si estuviera de noche Vea Voy a hacer una técnica Aquí viene a jugar antrex El héroe Porque yo Yo sé una técnica Para que Si a ustedes les pasa esto Hagan un poder Porque ustedes pueden ser Un dios en Minecraft Activen los trucos Que con los trucos Se pueden volver poderosos Si no tienen trucos Pues puede ser una persona Así normal Que no hace trucos Lo que tienen que hacer Es colocar esto Vea Para este problema Jueran 3 Confíen en Jueran 3 O no confíen No sé Tienen que colocar esto Time Set Nick Vea que estoy en la versión 0.3.0 Time set night Después Hay que colocar el tiempo En Time Set Day Digo Day Y ahora ya se solucionó No se ha solucionado No confíen en mí No confíen en mí Hmm Debe haber un Debe haber algo Que pueda arreglar esto Hmm No, no sé No sé Qué puedo hacer Para arreglar esto Ah vea También tenemos otro truco Aléjense Lo más Posible Del lugar Donde está manchado Con oscuridad Aléjense Mucho Y verás que cuando regresen Ya no va a estar la mancha oscura Confíen en Fueran 3 Porque esto Tiene que funcionar Oh mira Por allá hay un desierto Wow Esto es un lugar inexplorado Ay En el desierto También hay manchas What the fuck Ey Qué pasa si me acerco a la mancha No pasa nada Ah Vea mancha Mancha oscura Eso parece como Como la mancha Que un perro caguaca No Ay Dios mío Qué caja se ve esto Parece caca Parece manchas de caca What the fuck Bueno Voy a alejar mucho más Para poder a ver Que funcione esto Espero que funcione La verdad Y vamos a ver ahora Si funciona Ahora vamos a ir a casa Y el problema Va a estar solucionado Vamos a mirar al piso Para Para ver si funcionó Vamos 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 Yo creo que ya podemos mirar No No funcionó Entonces no confíen En Jueran Trex otra vez Mmm Que podría arreglar esto Ya El tiempo que nos queda Pues bueno Otra vez subí Minecraft Hace Hace ratito subí Minecraft La selva de ¿Cómo se llama? La selva Bueno algo así Un mapa de aventura Y pues bueno Entonces vea pues lo que voy a hacer Si me va a tocar utilizar antorchas Bueno entonces Este también es otra solución Utilicen las antorchas Que las antorchas Van a Van a quitar ese problema Pero mira Que oscuridad O sea Ahí está Vamos colocando Antorcha En la oscuridad Para que se quiten Pero si usted lo coloca En fácil Van a salir monstruos De donde sea Que haya oscuridad Y eso no es Y eso no mola Vamos a ir colocando así O puedo hacer una pausa Y volverme a meter Ah claro Cómo no lo pensé Si me vuelvo a meter a Minecraft Tal vez esto se solucione Sí Entonces le digo Ok Nos vemos En un minutico Bueno bueno Para mí fue un minutico Pero para usted fue Un zig zag Ahora que Uy Tampoco Ustedes traje logo A este mundo ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué? Yo no sé Qué es lo que está sucediendo Acá Vea Yo actualicé Este Minecraft Me metí Y todo estaba A la normalidad What the fuck O sea ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué? Para el siguiente episodio Vamos a ver Qué está pasando Bueno Hagámonos de cuenta Que esas manchas No están Y actuemos Como en un video Normal de Minecraft Grand Tresla No Espérate Bueno Acá tenemos El cofrecito Hay que seguir Construyendo Para eso Vamos a La pica La pica Hay que ir A conseguir piedra Sí, sí Vamos a ir A conseguir piedra Bueno Ya Déjate de la guiar Sí Vale Ya se dejó De la guiar Y cuando uno se acaba De meterse la guía O sea Me salí Y me volví a meter Y verdad Cómo está la cueva Por dentro La cueva También sufrió El síntoma Sí La cueva También sufrió El síntoma Y pues bueno Vea Las barras de hambre No se me bajan Porque lo tengo En Peaceful O sea En pacífico Que no hay monstruos Así que tampoco Te da hambre O sea Es de las poquitas veces Que lo coloco En Peaceful No sé si Anteriormente Lo he colocado En Peaceful O qué Bueno Sigamos picando Más aquí Vale Aquí hay que Seguir picando Tenemos esta pica De piedra Pues bueno Voy a extrañar Raybuland 2 Sí Porque Raybuland 2 Ya terminamos Terminé esa serie O probablemente No Uno no sabe Tal vez después La siga continuando Cambie de mundo No sé De pronto yo Cambie de mundo No Yo no creo Vale Entonces voy a recoger Lo suficiente de piedra Para ir calentarla Para poder Colocarla Vaya para la casa No Suficiente piedra Bien Vamos por acá Ya se me baña La pica Aquí está Hay que picar aquí Hay que picar acá Hay que picar acá Acá Minecraft no ha estado Como muy laggeado Estos Estos Últimos videos Uy Cierto Ya como que Está muy lagado Lagueado digo Cuánta piedra Tengo A ver Tengo 30 Ese video es un poquitico Aburrido Ahora Cierto Vale Tengo 30 de piedra Y cuánto tengo En el cofre Ah Cuánto tengo Bueno acá Cómo se llama Adokin No han superado eso Sabiendo Bueno Jugar antes Si no has Si no has actualizado Májica Vale Hay que subir acá Y para subir Todo eso Eso no aguanta Ya casi voy a llegar La mancha oscura No La mancha oscura Vale Ya estoy llegando Ya estoy llegando Ya estoy llegando Vale Estoy llegando Falta poco Si Falta poco Mira que laggeado Ah Es que está lloviendo ¿Se va a ir?